¡Hey! ¿Qué tal? ¿Alguna vez te has preguntado cuánta lana se gasta la gente en comidas locas? Pues hay platillos que son carísimos y solo están reservados para los que nadan en billetes. En este video echaremos un vistazo a los 10 platos de comida más caros del mundo. Pero antes de continuar, no te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido de lujo. ¡Ahora sí, bon apetit! Número 10. El Golden Opul en Sundae. ¡1000 dólares! Este postre es tan exclusivo que necesitas pedirlo con 48 horas de anticipación. Imagínate deleitarte con 3 bolas de helado de vainilla tahitiana cubiertas con hojas de oro de 23 kilates, almendras, caviar y una exquisita orquídea de azúcar forjada que lleva 8 horas en crearse. Y no solo eso, viene servido en una elegante copa de cristal braca valorada en 350 dólares y con una cuchara de oro de 18 kilates. ¡Esto sí que es un postre para reyes! Número 9. La Cilion Dollar Lobster Frittata. Esta joya culinaria puedes encontrarla en Normas, dentro del lujoso hotel Leve Parker Meridian en Manhattan, Nueva York. Su precio asciende a 2 mil dólares. ¿Qué hace tan especial a esta frittata? Pues bien, está hecha con 10 onzas de caviar seberga, langosta fresca, huevos de alta calidad, crema, cebollino y una deliciosa salsa de langosta. Todo un manjar sobre una cama de papas Yukon Gold. ¡Un desayuno para despertar como un millonario! Número 8. White Truffle and Gold Pizza. Antes sostentaba el título de la pizza más cara del mundo. ¿Cuánto cuesta probarla? Nada más y nada menos que 2 mil 420 dólares. Esta pizza tiene una base de masa delgada pero llena de sabor. Cubierta con suaves trozos de mozarella de búfala, exquisitas trufas blancas y, para darle ese toque dorado, hojas de oro comestible de 24 kilates. ¿Dónde la encontramos? En Margot's Pizzería, en la encantadora ciudad de Valletta en Malta. Eso sí, líder, asegúrate de llevar la chequera bien preparada. Número 7. Billion Dollar Popcorn. 2.500 dólares. Si eres de los que adoran las palomitas de maíz, te sorprenderá saber que las Billion Dollar Popcorn, ¿qué te costarán la nada despreciable cifra de 2.500? ¿Por qué son tan caras? Bien, pues es que cada palomita está recubierta con caramelo y hojas de oro de 23 kilates. Y luego son sazonadas con sal, lazo, un condimento extremadamente raro. Pero, ¿sabes qué hace que valga la pena cada centavo? Que los ingresos van destinados a alimentar a unas 200 personas a través de un banco de alimentos. Así que a disfrutar con estilo y con un corazón generoso. Número 6. 24 Karat Pizza. 2.700 dólares. Te presento la pizza más ostentosa y dorada que jamás hayas visto. La 24 Karat Pizza. Esta pizza es pura extravagancia y glamour. Te sentirás como un auténtico millonario al probarla. ¿Te imaginas una capa de oro real sobre la masa? Pues esta pizza lo tiene todo. Y para añadir aún más brillo, está cubierta con hojas de oro comestible que valen una fortuna. Pero ahí no acaba la fiesta, campeón. Estos sabores lujosos llevan caviar, acetra, foie gras, queso, stilon, blanco importado con trufas. Una delicia irresistible que vale cada centavo. Tienes que probarla para sentirte en la cima del mundo culinario. Número 5. Fleur Burger 5000 por 5 mil dólares. Si amas las hamburguesas, esta es la elección para ti. La sirven en el exclusivo restaurante Fleur Beat Hover Keller en Las Vegas. Y no solo es la hamburguesa amascara de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Esta maravilla gastronómica está hecha con carne de wagyu de máxima calidad. Cubierta con foie gras trufas. Servida en un delicioso pan brioche recién horneado. Además te consienten con algunas láminas extra de foie gras y grasa de pato. Una hamburguesa para sentirte como un millonario. Número 4. Belugas Alma Caviar 9 mil 884 dólares. En Dubai, el único restaurante dedicado al caviar, sirven almas. El rey de los reyes en el mundo de este manjar. Por casi 10 mil dólares te ofrecen una porción de 250 gramos de caviar a almas. Pero eso no es todo. Porque también incluye un cigarro de oro de 24 kilates. Valorado en 422 dólares. Para disfrutar con tu degustación, es una experiencia gourmet y lujosa como ninguna otra. Número 3. Lewis 13 Pizza 12 mil dólares. Llega a la realeza de las pizzas. La Lewis 13 Pizza. Esta pizza creada por Renato Viola es la más cara del mundo. Diseñada originalmente para dos personas, pero ¿quién dijo que no te la puedes comer tú solo? ¡Que nadie te limite, lingote! Esta obra maestra gastronómica de tan solo 20 centímetros, lleva ingredientes súper lujosos con tres tipos de caviar. Aciatra Royal Prestige, Caspia Citra Royal Classic y Caspia Beluga. La masa se fermenta durante 72 horas y luego se deja reposar antes de cocinarla. ¡Todo un proceso culinario de altos vuelos! Número 2. Fortress Steel Fisherman Indulgence. ¡14,500 dólares! El segundo lugar es el postre más lujoso y tentador. La Fortress Steel Fisherman Indulgence. ¿Por qué me hacen repetir este nombre? Este postre exquisito y exclusivo solo se prepara bajo petición en el resort y spa de Forte Sengal, Sri Lanka. Su precio astronómico es justificado por la minuciosa preparación. Una figura de pescador de chocolate colocada sobre una base de cazada italiana con el delicioso sabor de la crema irlandesa Bayliss. ¡Una experiencia para los amantes del chocolate y el lujo! Y antes de continuar con el gran ganador, no te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido de lujo. ¡No te vas a arrepentir, campeón! Número 1. Grand Bellas Tacos. ¡25,000 de los verdes! Y aquí lo tienes. Te presento el platillo más exclusivo y deslumbrante del mundo gastronómico. Los Grand Bellas Tacos. ¡Sí! ¡Has oído bien! ¡Estos tacos son el sueño de cualquier cibarita con un gusto refinado! ¿Dónde puedes degustar esta maravilla culinaria? Pues nada más y nada menos que en el prestigioso restaurante Friday, ubicado en el lujoso Grand Bellas Los Cabos Resort en México. ¡Imagina un taco de auténtico lujo! Carne de res de primera calidad, javiar almas, trufas negras y queso brie, todos cuidadosamente dispuestos sobre una delicada tortilla de maíz que ha sido infundida con hojas de oro. Una combinación de sabores y texturas que hará que tus papilas gustativas entren en éxtasis. Y bien eso es todo por hoy, ya me dio hambre. ¿Qué es lo que vas a comer hoy? Déjame saberlo en los comentarios. Dale like a este video y recuerda que si quieres más contenido de lujo y invitarme a una torta, no olvides suscribirte a nuestro canal RealOx y activar las notificaciones y todo lo demás. ¡Nos vemos pronto campeón!